¡Pasarillos cantan! ¡La luna ya se metió! Ahora, en inglés, ahora en inglés. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Andrea, happy birthday to you. Ahora va a soplar su vela de dos añitos. No le ayuden, ella solita puede. Siéntate, Daniela. ¡Bien! ¡A David! ¡A vos! ¡A mí, vos, más! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡La, la, la! Oigan, ¿qué tiene el pastel de Andrea? Tiene un número dos porque va a cumplir, bueno, ya cumplió. ¿Cuántos creen? Dos añitos. Y ahí tiene la letra A de Andrea y tiene búhos. ¡Uh, uh, uh!